Ella es Joyce Solís Castro, la nueva directora del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, a quien le dieron este año la responsabilidad de dirigir este centro médico, que es el establecimiento de salud cabeza de la zona sur del país. La especialista llega a este puesto luego de que Alexis Rodríguez se acogiera a su jubilación. Tiene 20 años de laborar en el Hospital Escalante Pradilla. Es especialista en administración de servicios de salud y emergencias. Se desempeñaba como jefa del servicio de emergencias en este centro médico. ¿Cómo asume este reto? La tomé de una forma muy positiva, muy agradecida que me hayan tomado en cuenta para esta responsabilidad. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, algo nuevo, nunca había sido directora, era jefa de emergencias. Hemos estado haciendo muchas alianzas con otros hospitales, trabajando en red, haciendo programas nuevos para mejorar el principal problema del hospital, que es la lista de espera. El nuevo cargo implica una gran responsabilidad, sobre todo porque es un hospital regional con especialidades únicas en toda la zona sur y que tiene uno de los servicios de emergencias más grandes de todo el país, pues atiende a unos 678 mil pacientes al año. Fueron 20 años de estar en un servicio de emergencias. La parte médica, que es muy bonita, la parte asistencial y ahora dedicada todo el día a otro tipo de trabajo que es administrativo, entonces hay muchos sentimientos encontrados, que me hace falta ver mis pacientes, pero esto es otro nuevo reto, es totalmente diferente, pero ahí vamos. Uno de sus retos será mejorar los tiempos de espera en consulta externa, procedimientos e intervenciones quirúrgicas con el soporte de todo el personal del hospital para agilizar la atención. Ya se logró en los últimos meses reducciones importantes en varias especialidades tales como vascular periférico, cardiología, medicina interna, pediatría, psiquiatría, odontología, también entre otras. Igualmente se incrementó el tiempo de aprovechamiento de las salas de operaciones y se está trabajando en la red con los hospitales de la zona. La mayoría de las quejas son por lista de espera, Bernardo, entonces estamos trabajando mucho en ese punto y tengo mucho apoyo de los especialistas y de las diferentes jefaturas, estamos haciendo nuevas estrategias, de hecho hemos logrado este mes un 99.06 de utilización en sala de operaciones, eso nunca lo hemos logrado, entonces estamos moviendo mucho la lista de espera, estamos operando a los pacientes más viejos de la lista de espera con el fin de mejorar, buscamos las especialidades más críticas que son oftalmología, cirugía general, otorrino y les estamos dando más sala de operaciones a ellos para avanzar más a esos pacientes y lograr igualar todas las especialidades. ¿Qué significa este hospital para ella? El hospital Escalante Padilla ha sido el centro hospitalario donde trabajo desde que me gradué, se ha sido mi cuna como médico aquí, empecé, me formé y seguramente finalizaré aquí. ¿De dónde es usted? ¿Si es de Pérez de León? Yo nací aquí en Pérez de León, pero me fui de un añito, ya regresé ya de médico especialista. Un nuevo tomógrafo que trabaja las 24 horas y pronto una nueva área de emergencias, son proyectos que vienen sin duda a mejorar la calidad del servicio. Joy Solís, la nueva directora del hospital Escalante Padilla, espera dar lo mejor al frente del centro médico.